Esta mañana, pues, nuevamente otro tema de información cruzada. Fíjense que probablemente ustedes en redes sociales ya lo vieron. Esa es una campaña que lanzaron marcas comerciales. Distintas marcas comerciales pusieron a sus creativos de publicidad a trabajar en una iniciativa que lanzó el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, para lanzar una campaña más agresiva en... pues aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, puesto que la Ciudad de México, pues, tiene el mayor índice de contagios. La campaña se llama Quédate en Casa, Quédate Vivo, son los hashtags que se utilizaron en distintos parabuses, en redes sociales, con mensajes que se diseñaron justamente por estos equipos de especialistas que fueron justamente, pues, lanzando mensajes fuertes, mensajes duros, mensajes que llevaban justamente, pues, a hacer una reflexión sobre la importancia de quedarse en casa, de evitar contacto, etcétera. Fue una iniciativa que se lanzó, insisto, desde el gobierno de la Ciudad de México en conjunción con estas marcas importantes que hubo de publicidad. Nosotros les compartimos el video en nuestras redes sociales, está a su disposición para que lo puedan ver, porque fueron imágenes fijas, están en parabuses, están en distintos espectaculares, son frases, insisto, fuertes, ojalá no me leas, ojalá no te mueras, así dice una de las frases, ojalá, si me lees, quizá te mueras, quizá mates a alguien, por ejemplo, es otra de las frases, ¿no? Y así fueron, este, lanzando, es una campaña relativamente sencilla, es muy fuerte, es muy dura, con un fondo negro y letras blancas, salva tantas vidas como un doctor sin salir de tu casa, por ejemplo, ¿no? Es otra de las frases, este, y bueno, pues, justamente de lo que trata una campaña es generar, sacudir, ¿no? Sacudir al público, a quien recibe el mensaje. Otra frase decía, no quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd. O sea, son, insisto, frases que sacuden, frases que pueden incluso molestar, que pueden llamar a la, pero llaman finalmente a la reflexión y a la discusión. Otro mensaje decía, si saliste solo a visitar a la familia, despídete. O sea, son, no fueron mensajes suavecitos, pues, si sales y te enfermas, no te quejes, de hecho, no podrás. Uf, fuerte. Bueno, la campaña ha estado, me parece que había estado rodando bien, creo que había tenido buena aceptación porque generó esto, que hubiera diálogo, que hubiera comunicación, ¿no? Sobre la importancia de quedarse en casa, sobre los efectos reales que tiene el no guardar la sana distancia. Tu familia te quiere vivo, nosotros te queremos también, nosotros te queremos en casa, ¿no? Bueno, algunas de las frases. Esta mañana el presidente López Obrador da su opinión sobre esta campaña que, pues, tenía el aval de su, este, muy reconocida jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y, pues, este, no le gustó al presidente. Entonces, yo respetuosamente no avalo esa campaña, no soy partidario del autoritarismo y creo que es más que autoritaria esa campaña, no quiero calificarla tan puntualmente, pero sí hay un término para eso, pero no lo quiero hacer. Ojalá y la retiren y que confiemos en la gente, en la madurez de los ciudadanos que van a seguir ayudándonos, quedándonos, quedándonos todos en casa, que van a seguir, este, atentos a las recomendaciones, cumpliendo todas las recomendaciones. Vivimos en una democracia, no queremos una dictadura. Bueno, pues, ahí está. El presidente ha solicitado que la campaña sea retirada. Este, es una campaña que no le costó al gobierno, es una campaña que promocionaron, insisto, principalmente marcas. Y estamos esperando todavía el posicionamiento de AVE, que es esta organización que lanzó esta campaña, que ha recibido esta fuerte crítica del presidente esta mañana, porque él ha aparecido una campaña autoritaria y una campaña antidemocrática que no responde a los principios de su gobierno de la Cuarta Transformación.